Ilustres de Durango Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir Yo sin tu amor, no soy feliz Decirte adiós fue algo cruel Yo lastimé tu corazón Ay, sin razón, yo desprecié Tus sentimientos no valoré Venga No puedo más vivir sin ti Es necesario, voy platicar Con estas rosas, entre mis manos Todo mi amor, te vengo a dar